vamos a completar el nuestro nuestro paseo por la física de los diodos con una animación muy sencilla pero que es muy útil y además para que ustedes vean en dónde está y la puedan visitar aquí vemos una unión pn la parte rosada es p la parte azul es n y se muestran las componentes de corriente de electrones nada más los de desplazamiento son los puntitos oscuros y los de difusión son los puntitos café la corriente neta que está en medio pues en este caso es cero porque estamos en equilibrio también observemos como referencia del ancho de la región de agotamiento y su potencial de contacto ahora polarizamos en reversa el potencial y el ancho han aumentado la corriente de la componente de difusión se hizo cero estamos en reversa y la corriente de desplazamiento se mantiene igual polarizamos más en reversa que mantiene la componente de reversa el ancho pues aumenta un poco ahora polarizamos en directa el ancho de la región de agotamiento disminuyó la corriente de difusión ha aumentado la de desplazamiento se mantiene pero la diferencia es demasiado grande si actualizamos todavía más en directa vemos que la región de agotamiento casi ha desaparecido en el símbolo pues como lo que enseñamos son electrones pues vean que van en dirección contraria a la flecha del símbolo del diodo también en el sitio hay un cuestionario que pueden ustedes pues completar ya para explorar su comprensión acerca de este tema muy bien eso es todo